1.550 kilos de cocaína incautó la Marina Nacional a 450 millas náuticas de la bucana El Cordoncillo, estero de Jaltepeque. Según las autoridades, en el procedimiento se interceptaron tres embarcaciones, una con dicha droga valorada en 38.7 millones de dólares y las otras dos que se encargaban del apoyo logístico y recepción del ilícito. Dictamen de acusación contra la exalcaldesa de Soyapango, Nersi Montano, presentó la Fiscalía General de la República ante el juzgado primero de instrucción de Soyapango. La exfuncionaria es acusada de apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, negociaciones ilícitas, entre otros. 16 fallecidos en accidentes de tránsito y cuatro ahogados en sitios privados se registraron en el periodo vacacional del 1 al 6 de agosto, según informaron las autoridades de protección civil. Además, se atendieron a 166 lesionados en percances viales y 50 personas fueron detenidas por el delito de conducción peligrosa. Más de un millón de personas disfrutaron de las fiestas agustinas en honor al Divino Salvador del Mundo en sitios como Ciberland, el Centro Histórico y el Parque Cuscatlán, así lo detalló la Alcaldía de San Salvador Centro. De acuerdo con el edil Mario Durán, durante las festividades no se registraron robos, homicidios ni lesionados. Y aproximadamente 85.000 visitantes internacionales recibió El Salvador en la temporada vacacional de agosto, registrándose un incremento del 14% en comparación a 2023, según afirmó el Ministerio de Turismo. Según su titular Morena Valdés, los cinco destinos turísticos más visitados fueron Ciberland, el Centro Histórico de San Salvador, la Biblioteca Nacional, el Complejo Turístico del Puerto de la Libertad y el Parque Natural Balboa. Infórmate de estas y otras noticias en contrapunto.com.es y sus plataformas digitales.